En 1987 el diario Liberación de París hizo una encuesta entre cientos de cineastas del mundo entero preguntándoles ¿Por qué filma usted? Esta fue mi respuesta ¿Por qué hago cine? Porque soy muy nervioso para robar Porque detrás de la cámara oculto mi timidez Hago cine por terquedad, por la persistencia de la visión El cine es una fijación de emociones en emulsiones El cine es una revelación de lo negativo a lo positivo Para hacer cine hay que tener fe En el cine fe es creer en lo que no se ha revelado El cine es un misterio gozoso Es la alquimia, la bolsa negra Es el oficio de tinieblas del siglo XX Para hacer cine hay que tener vocación porque produce hábito El cine es creación y recreación Hago cine en el tercer mundo para encontrar el plano suramericano Capaz de revelar nuestra imagen subdesarrollada Capaz de revelar nuestra imagen subdesarrollada Gracias.